Vaya, vamos en otro video. Vean ahí, va la suegra con su carterita. Va la Cris. Van los bichos. Va Amadeo disfrutando con su hondilla. Y tirándole a los pajaritos. Y ahí van todos. Hay vaquiles, Brando. No hay pajaritos. Solo para nada les tiran porque la maldad de él es esa. Ajá, la maldad de Amadeo. Esa es la de los panales, no hay otras. Así que vamos a llegar ya a punto de llegar a la poza del cine. Ya se oye ya. Unas tres horas. Tres horas. No exageres. No, ya llegamos. Tres horas caminamos todo el día. Ahí está el puentecito. Ahí ya, bicho. Ayer. Ayer no. Cuatro horas de caminata. Hoy llegamos. No, mucho. Gracias a Dios nos vinimos en carro. Pero para abajo están los ricos. De regreso va a ser bueno porque hasta acá. Bueno, ahorita vamos a salir por lo menos unos ocho días aquí en el campo. Lo bueno es que todos los vamos a visitar y nada que ver. Y después a la ciudad. Ve. ¿Dónde andamos? Ve. Muy bien. Hoy amanecimos. ¿Con? ¿Con? ¿De goma? ¡Resaca! ¡Rica! ¡Sabros! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, ja, ja! No, voy a comer bolas chotas y yo no, verdad. ¡Ah, qué chiquititos! Por ahora voy a decir. ¿Cuáles? Son grandísimos. ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? ¿Vieron? Allá está. Allá está el lío. Allá está el río. ¡El lío! Como Adán se van a bañar. Chulón. Como Dios nos trajo al mundo. Claro. Chulones. Sí. ¡Eh! La conchita. La conchita. La conchita va a enseñar. ¿Quién? Anderson. Bueno. Hablemos claro. ¡Ah! Hablemos claro. No se pierda, gente. Ahorita vamos a pasar unos días aquí en el campo, pero después vamos para la ciudad. ¿Verdad? Obvio. No, en serio. ¿Verdad que sí? Habla normal. Sí. No, es que me emociona andar así. Ah, claro. Me emociona todavía. Me emociona. Habla normal. Así que, gente, queremos hacer la despedida de Navidad en otro día. ¡Eh! Pero, va, va que sí. Sí, 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 sí. ¡Casa! Un convivio en la ciudad. En serio. Vaya. Vaya. Pongamos un reto aquí, ve. Vamos a ir al parque. ¿A cuál parque? Al parque de... Para suegra. No se me olvida. Venga, suegra. Usted que conoce de San Salvador. Venga, pero ¿a dónde me vas a llevar? Al parque. Al parque. Vaya. ¿Cuál reto a usted le gustaría que le pusiéramos a los escritores? ¿Cuál reto le gustaría conocer y cerramos con broche de oro la caminata, pero que todos vayamos a ir? Para cerrarla. ¿De qué lugar me gustaría conocer? Ajá. De San Salvador. Estar allá. Estar allá, pero tendría que ser en la ciudad. No, tendría que ser... ¿Y a dónde? ¿Cuál parque decimos? No, no, no. ¿O nos llevaría a donde usted vive? Oye, ¿a mi casa? No, allá por allá, ¿dónde va? ¿Dónde hay artesanía? No nos vamos a quedar ahí, no queremos otra vez. Los planes. Los planes. Sí, sí. Los planes. Sería perfecto. Desde aquí, planes terrenero, bajamos donde mi abuela, subimos de regreso. Bien bonita. Original. Nos tomamos fotos en el cocodrilo, en el mono aquel que se silla, en los caballos. Vaya bich, está bueno. Ese es el reno. Nos vamos. Los planes. Entonces nos vamos para planos de render gente. ¿O cómo vamos a conocer la puerta del diablo? No, también ahí mismo. Sí. También yo he querido ir. Con tres escandales. Está el parque Balboa, está el parque de la familia. Frillito. ¿Pero cuánto más o menos gasta hasta ahí donde usted? Pachimalco. Ah, porque yo en bus voy. No, así en transporte. ¿Cuánto gasta así? ¿Yo en bus? 10 dólares. Es como unos 20. Para ir. Para ir. Para ir. Sin comer nada. Entonces estamos hablando de 40 cada día. Oiga, que ya está exagerada. Sí. Vaya echándome de mi agüita. Vaya con todo, de regreso y ida. 20 va. Son los pasajes. Pero ya comida. Ajá, sin comer. Ajá, sin comida, pasajes. Pero imagínate que te vayas y pasas allá por el centro histórico. Pasas por el mercado. Ves ropa, ves todo eso. Olvídate. ¿Qué hora ahorita para navidad? ¿Ah? ¿Qué es lo que hiciéramos? Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Es cierto. Con el centro histórico, si vayamos, donde están las estatuas vivientes, suficiente. ¿En serio? Sí. ¿Qué? ¿Quieren ir a ver las estatuas vivientes? Vámonos. Las que dramatizan. De verdad. ¿Están vivas? Ajá, y te cobraron un dólar si te tomas una foto con ellos. ¿Pero están vivas? Sí. No. No. ¿Dónde? Al panteón de ahí, del Café de la Fueba. Sí. Ahí fui yo con una maestra de allá. Vieras vos qué habilidad tienen porque se quedan muertos. ¿Móviles? Sí. Vieras, qué genial. Pero fuimos de noche dentro de un panteón. Vieras, qué perro vos. ¿Eh? Que de repente te haga así. No sé si allí. No, no, al parque de Santa Tecla. Miramos y íbamos por la calle. Y detrás de una tumba sale un hombre así, demacrado, con un gran chiribisco. Así, no sé, guía. Vieras, qué perro. Ay, qué miedo. En serio. ¿Cuándo fue eso? ¿El año pasado? No. No. Como tres años. Cuando estaba en San Salvador. Hoy debe ser diferente, digo. Yo me imagino. Siempre decir eso. Miren qué diferente está aquí, gente. ¿Escuchás? ¿Ah? Está muy lejos, dije. No voy a deshacer, dijo. En serio. Se vas a deshacer, Deris. Por la mano, niño. Hijo. Miren el caballo. Ya lo vamos a cagar de formación. Miren qué chulo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Llegamos con todo. Entonces, va. Vamos con todo o no? Yeah. Aquí es el tigre. Aquí es el tigre. Sí. Aquí es el tigre. Allá. No. 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 Entonces ya estamos aquí, ya hemos llegado, vea. Sí. El río. Estamos en un río que jamás habíamos visto. Jajaja. Está muy bonito. No, en serio está bonito. Está bonito. Es que volvió a decir, aquí está el tigre. Es que está bonito. ¿Qué te dice? ¿Qué bonito? ¿No estás viendo la cara? Está hondo. Sí. Está hondo, Kike. Andame el tigre y vamos a ver qué te cubre ahí. Sí, yo sé que está hondo, pero lo puede enfocar por motivo de que... Pero esta agua está bien calientita. Debe estar helada. Sí. Y le vamos a hacer un rico y delicioso café aquí a la orilla del río. En aquella piedra, mira. No, allá está el paro acá. ¿Para dónde? Pero ahorita es tranquilo. Ajá. Lándose su alto, lavándose su conchita. Se va a lavar la conchita. Vaya, en los cuatro días, Cristina, ¿qué es lo que más disfrutaba de la caminata en los cuatro días que yo? La comida de Coyoles, dice. Los Coyoles. La comida de Coyoles. ¿En serio? Sí, claro, claro. Por supuesto. ¿Lo disfrutaste? No, en serio. O sea, me ha gustado todo. Pero yo creo que la adrenalina que sentía antes, no la había sentido. ¿Durante? Hace años. Hace años no sentía la adrenalina. ¿Va acá y se caminó con confianza? Sí, ahorita sí. ¿Va? Yo saqué en calle. Y es como, digamos, que es un conocido, pues. Y es a donde fuimos antes. Nadie... Él es el único que conocía más o menos, pero se equivocó. Yo nunca metí abajo. Claro que sí. Es siempre que se equivocó. No, cabrón, cabrón. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Llegamos o no llegamos? Llegamos. Llegamos. Encharralados, no hay caminos. Con Chávez. Enfocalo. Ahí era. Bueno, me despido de este video. En el otro vamos a hacer el café ya. Sí. Bueno, saludos, bendiciones. Bendiciones.